Hola a todos, hoy desde Romeo y Gara Vlog queremos hablaros de Patas Box, una caja de suscripción mensual para perros que incluye cada mes unos 6 productos valorados en 40€. En este vídeo os vamos a enseñar la caja Patas Box de septiembre 2015, con la ayuda de Romeo y Gara. Este mes la caja nos trae un peluche en forma de oveja de la marca Good Boy. Es muy suave, no tiene relleno y viene con pito. Romeo se ha enamorado de ella nada más verla. De la misma marca nos han venido unos filetes de pollo que han sido horneados en su propio jugo y no contienen colorantes ni saborizantes artificiales. Como podéis ver, les encantan. También nos han venido otros snacks, estos son de la marca inglesa de Inos and Hound y son salchichas desecadas de venado con manzana. Son hipolergénicas y tienen un intenso olor a carne. A los enanos también les ha gustado muchísimo. La caja de este mes incluye un producto muy curioso. Es un eliminador de olor de la marca Ecomat en polvitos que huele genial. El producto es muy fácil de usar. Se esparce sobre la cama, la alfombra o donde necesites. Se deja actuar por una hora y después se aspira. La última chucha de la caja es un snack dental de Vitacraft que ayuda a mantener los dientes limpios. Es fácil de mascar y a los enanos también les ha gustado. Por último, la caja incluye un alimento deshidratado para perros de la marca Altudog, variedad relax. Es un alimento completo y natural para perros, hecho con ingredientes aptos para el consumo humano. Para prepararlo hay que añadir la mitad de agua caliente a la cantidad de ración que corresponde a nuestro perro y el dejar reposar por unos minutos. Para más información sobre Patasbox y un código 2.5€ para tu primera compra, lee la descripción de este vídeo. Muchas gracias por escucharme y espero que os haya servido de mucha ayuda.